Música Hoy voy a invitar a la tercera edición del Seattle Títer Internacional 2015 Vienen países de Ecuador, México, Argentina Y representantes de Perú, de Tacna, La Pandilla Quiero invitarles a todos ustedes a partir del 19 y 20 Que se va a realizar en el Auditorio de la Universidad Ciencias y Humanidades, UCH Así que están invitados, es ingreso libre, va a haber talleres, conferencias Y vamos a disfrutar durante dos días jornadas completísimas sobre títeres y educación Música